La política del gobierno nacional, más Ecuador en el mundo, más mundo en el Ecuador, busca consolidarse en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza. Durante las últimas horas, el presidente Guillermo Lazo ha mantenido reuniones con inversionistas, consultores e incluso con la directora general del Fondo Monetario Internacional. En Davos, Suiza, el mandatario ecuatoriano lleva una agenda intensa que se comprende trata de generar mayores oportunidades para el Ecuador. Entre sus reuniones compartió durante este miércoles con la directora general del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Jordieva. A quien le hemos agradecido el soporte y apoyo para poder llevar a cabo un exitoso programa de ordenamiento fiscal que nos ha permitido una mayor inversión en el campo social. De su parte, la máxima autoridad del FMI indicó que con el presidente Lazo existió un acercamiento consultivo y constructivo que beneficia al país. Discutimos con el país cómo pueden construir mejores bases para su crecimiento, invertir en su gente, educación, seguro social y cuáles serían esas mejoras en la infraestructura que el Ecuador necesita para poder seguir superándose. De otra parte, el equipo de gobierno liderado por el presidente de la República también mantuvo encuentros de trabajo con inversionistas de distintas ramas. Estamos interesados en entrar al mercado de aviación ecuatoriano. Bajo su liderazgo, Ecuador ha hecho una gran labor económica en el sector de la aviación y nosotros quisiéramos formar parte de este crecimiento para Ecuador. Lo más importante que hemos aprendido es que Ecuador está abierto a inversiones y negocios. Todas estas actividades se complementaron a la par del objetivo principal del Foro Económico Mundial. Así, el presidente Lazo participó de manera oficial durante este miércoles del Foro de Liderazgo para América Latina. Informó Javier Rosero. ¡Gracias!